Recordamos que hoy es viernes, usted va a decir, ay, ay, avaristo, a mí ya mi cuerpo me lo dijo desde que me desperté. Bueno, igual le recordamos que es viernes y que hoy hay música viva en el restaurante Bar La Paloma. Sí, el grupo, el grupo escala estará amenizando la tarde de hoy. Llegué tempranito, coma rico, sabroso, toda la semana está con la dieta, que ahí no, que eso engorda, ahí no, que tiene grasa, ahí no, ahí no. Pero ya es viernes, así es que consienta el cuerpo, consiéntase usted, vaya con su pareja, con sus amigos, al restaurante Bar La Paloma, que está en la colonia Chiverías. Y hoy disfrute del viernes pozolero y la música viva. Hoy, 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 se come su cazuelita de pozole y baila dos horas para compensar. Haga una reservación al 734-108-4477. Y si tiene alguna reunión, si tiene alguna actividad, bueno, pues vaya al restaurante La Paloma. Hoy, hoy, hoy y cualquier día de la semana.